¿Qué bonito escribía Juan Gabriel? Qué bonito trabajaba con Gabriel. Y qué bonito hablaba. Era un hombre, yo considero que independientemente de su gigantesco talento creativo, musical, poético, lírico y todo eso, tenía una mente genial, era un observador de la vida, tenía unos apuntes totalmente originales, tenía unas ocurrencias que decías, ¿de dónde saca tanta cosa? Y tuve muy pocas ocasiones de convivir con él, pero las cuatro o cinco, para mí, de verdad, me dieron la pauta de por qué es un hombre tan grande, por qué es un creador tan grande y por qué seguimos hablando de él después de todos estos días. No, y seguiremos. Claro. Pero aparte, qué curioso, porque cómo nos sorprende la muerte si es lo inevitable. Claro. Porque todos nos vamos a morir, o sea, si se murió Juan Gabriel, sí, mañana se va a morir, no quiero decir quién, otra persona. Otra persona. ¿Por qué nos sorprende tanto ese acto tan natural y ese acto inevitable? Pues porque si fuera por nosotros, tendríamos a Juan Gabriel eternamente. No, y sabes que la muerte, la muerte que sí es con lo único que nacemos seguro, todo lo demás es lo que vamos creando, lo que vamos haciendo. cuando te sorprende como sorprendió a Juan Gabriel, que de repente se murió sin ni siquiera estar enfermo, porque ya había pasado la neumonía y todas estas cosas, que lo mantuvo bastante delicado, este, sorprende más. O sea, cuando, cuando alguien esté enfermo y muere, es lo que, aunque siempre vamos a llegar allá, pero este de repente, pum, nos avisan a las 12 y media mañana que se murió, caramba. Pero qué rico morirse como Juan Gabriel, con un trabajo. O como María Félix, dormida. Dormidito, bueno. O como mi papá. ¿Eh? No. Sí, claro. Oigan, hablando de papás, felicidades papá, te amo, con todo mi corazón, es tu cumpleaños. Ay, felicidades. Mi gozo hermoso. Besos hasta Guadalajara. Felicidades hasta Guadalajara. Felicidades hasta Guadalajara. Es verdad. Es verdad. Eh... Nos han entrevistado muchísimo a las Pandoras con todo esto de Juan Gabriel. Y sí he dicho mucho, y es verdad, ¿qué dicha, cómo se murió? Se murió vendiendo discos divinamente, en la supercúspide, trabajando como un dios. Este, venía de un show de 17.000 personas que llegas a tu, a tu casa. A tu tel... Llenito de amor y llenito de buena vibra y llenito de cosas lindas. Todavía grabó una cosa el... 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 El sábado. De lo... Algo que estaba preparando para el siguiente disco de duetos. Y se fue a dormir y ya no despertó. Me parece... Qué bendición. Una muerte de un grande como fue él. Y el que muere así es... Qué bendición. Qué bueno. No sufrió. Ojalá. No se le fue la... ¿Me entiendes? No fue el papá de Consuelo que lo viste sufrir y lo viste irse. Sino que se quedaron dormiditos y mi papá decía, vamos a pedir. Y pidió siempre morir como mi abuelo. Y mira, le hicieron muchísimo caso. Claro. O sea, que hay que pedir. Quiero decir una cosa de Juan Gabriel. Tuve el privilegio de llevar a mi hija, para que llamara su música también, al Auditorio Nacional. De verdad me enamoré más de México. O sea, me pasaba por el lado los bombones, los algodones, la música mexicana y después entraba Juan Gabriel y así. Entonces entramos a su camerino para tomarnos una foto con él y nomás recibió a mi hermana Lolo, que era su adoración. No me tocó ni conocerlo ni olerlo, pero verlo en el escenario ha sido uno de los privilegios como público y como mujer más grandes que he tenido porque creo que el... ¿Dónde lo van a...? A velar. A velar Bellas Artes. Ha sido el más espectacular concierto que ha dado Juan Gabriel en la vida. Pero ¿cómo es como la onda? Entró tu hermana y te dijeron, no, fíjale. ¿Qué pasa, Lolo, que ahorita Alberto nada más quiere recibir a Lolo?